Me cuenta la gente por ahí que su forma de ser me puede herir Nuestra relación es como agua y aceite Yo les digo que hay algo de verdad, pero en mi corazón nunca hay más Me había hecho sentir de esa forma incontrolable Cuando miro sus ojos me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce, a veces tormenta Se abraza mi cuerpo frente de la gente y me hace reír Y yo la quiero así, romántica y saciable Lunastica infantil y un poco incontrolable Y yo la quiero así, no me importa que la mar la sea un demente A su lado veo el mundo diferente Y no me importa lo que pase, no me importa nada más Cuando miro sus ojos me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce, a veces tormenta Se abraza mi cuerpo frente de la gente y me hace reír Y yo la quiero así, romántica y saciable Y yo la quiero así, no me importa que la mar la sea un demente A su lado veo el mundo diferente Que más puede importar si yo la quiero así, si yo la quiero así Y yo la quiero así, romántica y saciable